¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que ustedes están haciendo para demostrar, muchas veces hay otra de las fuerzas naturales, no le acaban de contar, que los bancales, de dinero, de las juntas, de esos detalles, nos están disputando porque no en verdad porque todo el mundo es ese acuerdo, pero el cobrado de un marzo de laicherung de los interessados no antes deholder Rua o el radete files, ¿Verdad? Porque el único que tiene solo aeropuertos, y si no es decir los aeropuertos al centro, porque pues el más tiempo es más tiempo para el nuevo, para el siguiente y para todos. ¿Verdad? 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 Tremenda cuando ayer不了 hasta dentro de veinte años se necesitan, no es cierto que ciento ochenta mil millones ni trecientos mil? Se necesita un billón de pesos. ¡Ah, tremenda cantidad! Así es. Un billón de pesos, ¿qué es la quinta parte de presupuesto? Es la quinta parte, así es. ¿No? ¿La quinta parte de lo que recarga la administración? Así es. y para entregarlo en 20 años no para entregarlo de inmediato con todos los problemas ecológicos de hundimiento de tierras de todo lo que ya se ha dicho que tiene la zona de Texcoco el vaso grande del valle los ingenieros han dicho que no hay nada que la ingeniería no pueda solucionar pero de lo que no hablan es del costo que se tiene que gastar para dar ese mantenimiento a las pistas y esto nada más está hablando el ingeniero Riobó que es un técnico de primer nivel está hablando de las escaladas de precios no de la inversión que tenga que hacerse sino sobre lo que ya se gastó las escaladas de precios que va a haber en relación con este proyecto es verdaderamente catastrófico es demencial lo que está sucediendo parece que parece que se concibió el aeropuerto de Texcoco se concibió por un grupo de pandilleros por un grupo que nada más proyectó un enorme negocio a costa del presupuesto a costa de las afores de los jubilados yo me acabo de encontrar hace media hora una señora con un problema de cáncer de mama que fue a principal una operadora de afores para ver qué tanto podía sacar después de haber trabajado 40 años y le dijeron no porque su dinero está invertido en el aeropuerto de Texcoco y no le podemos pagar la operación de cáncer de mama entonces pues tiene usted que buscarle por otro lado eso es un drama no solo urbano es un drama en el país para gente que requiere urgentemente una intervención quirúrgica y que confiaba en sus fondos de retiro y de repente llega al fondo de retiro pues ya no hay están en el aeropuerto dentro de 25 años usted va a ser muy rica porque le vamos a dar un 5% anual de intereses sobre lo que usted ha ahorrado y le dice la señora bueno y usted cree que yo voy a vivir dentro de 25 años son las interrogantes que plantea las interrogantes de fondo o sea el drama social que hay atrás de esta aventura faraónica del aeropuerto de Texcoco diseñada por un grupo de rateros por un grupo de pandilleros pues es que más claro ni el agua porque en efecto ni siquiera sabemos cuál es la cantidad que tomaron de las Afores para esa inversión y además está suficientemente claro en el contrato de las Afores que es un porcentaje el que se destina para las inversiones de alto riesgo y un porcentaje que se destina para las de riesgo y uno que es intocable y si se fueron sobre todo pues ahí ya hay una demandota así es porque hicieron una salvedad pero fíjate muchos de los que conforman este grupo de pandilleros a los que te refieres los ingenieros hacen cálculos pero los abogados son los que diseñan el fraudezote y lo que yo no me explico es por qué no se ha conformado un grupo de abogados que tenga que ver con lo penal que tenga que ver con muchas otras cosas que se podrían hacer millonarios con estar peleando lo de las Afores con estar peleando todas estas cuestiones que tienen que ver con los excesivos cobros de luz de gas de agua de mandar al gobierno que no lo hizo y con mucho éxito Diego Fernández de Ceballos para el señor del Valle y para muchos otros a los cuales logró que les devolvieran miles de millones de pesos de IVAs y de todo no peleó contra el gobierno bueno y por qué no se reúne un grupo de abogados fregones bueno porque Diego Fernández bueno vamos a ver vamos a estudiar la ley Diego Fernández de Ceballos tenía la autorización del poder para hacer eso pero hay una autorización que esté en la ley y la sigue teniendo que son los artículos mismos de la ley que te impiden muchos de estos de estas fraudes están los propios contratos estos y sus letras chiquitas mira la salvedad puedes demandar al banco con las Afores a que te devuelvan tus Afores y a que te indemnicen y en el caso de la señora que me estás mencionando búchala es para que le salga gratis la operación y toda su vida así es fíjate que hicieron una salvedad estos bandidos abogados aeroportuarios crearon un fideicomiso que le llaman el fideicomiso fibra E y autorizaron al fideicomiso para poder echar mano de las Afores en todas sus modalidades en todos sus plazos y en todos los días por eso podrá decir ese fideicomiso que puedes echar mano del dinero de Manuel Solares y del de Paco Rodríguez pero el contrato que se firma con las Afores es el que vale y si nosotros no firmamos ningún contrato pues los señores se van a tener que ir al rancho de López Obrador así es es anticonstitucional pero lo hicieron y nadie les reclama y los capitostes que están con su dinero a salvo porque están trabajando con el dinero de las Afores de los trabajadores pues felices ellos no han invertido un quinto de los 180 mil millones de pesos que se llevan gastados ellos no han invertido un quinto todo es de Afores yo en el 90% claro pues en medio están casos dramáticos como el de esta señora enferma de cáncer de mama pues que realmente no sabe que hacer todos los casos son dramáticos con enfermedad sin enfermedad no son tus ahorros lo pongo como un ejemplo si claro si claro si se entiende y que duro pero más duros están los comerciales y nadie dice nada yo que vaya no 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 ¿por qué llegaste en boca? Radio 620 entérate de marchas plantones y la viralidad en esta capital un servicio de Radio 620 y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hola que tal muy buenos días un saludo con gusto a la apreciable auditorio tome en cuenta servicios de emergencia elaboran sobre Calcada Hermita y Zapalapa a la altura del anillo periférico circula con el máximo de precaución mientras tanto el eje 2 norte lleva avance constante para quien deja traspasar la reforma y se dirige al circuito interior misma condición vehicular registrada el tributo de viaducto hacia el eje 4 sur finalmente asentamientos a cruce con semáforos de avenida 100 metros de avenida insurgente hacia el eje 5 norte hasta que el reporte desde el centro de la intercambial policía ciudad de México esto fue reporte vial 620 la tierra se creó hace 4.500 millones de años su riqueza es para todos pero a veces es imprevisible el servicio geológico mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida servicio geológico mexicano gobierno de la república si sufres desesperación no le estás sonro en neuróticos anónimos AC deseamos ayudarte 0155 5512 3774 y 5512 4383 nuestro objetivo es encontrar una vida feliz somos una asociación no lucrativa www.neuróticos-medio-anónimos punto or punto mx el centro de artritis y reumatismo narvarte está en dos direcciones Uxmal 455 a dos calles del metro Eugenia y la calle Alicia número 166 si calle Alicia número 166 a una cuadra de la plaza Tepeyac para ambos centros de rehabilitación un multilínea a su disposición 56 87 1515 56 87 1515 ¿Cómo le va joven? Muy bien con el cachito electrónico que me vendió me gané la lotería ¿Y qué hizo con el premio? Me compré una casa nueva ¿Entonces hoy va a jugar? Por supuesto que sí Si no juego no gano ¿Y ahora qué número le damos? Deme El 71,297 Es el de la suerte Con el nuevo cachito electrónico de la lotería nacional puedes elegir el sorteo y tu número Cómpralo en las agencias de... Lotería Nacional Ahora sí la suerte está en tus manos La información del gobierno Abierto Ya escucho Cerrado Los presupuestos públicos Abierto Lo que compartes con empresas Cerrado Lo tienes que saber Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos Ya que tu información personal esté protegida Llámate a Linae 018008354324 O entra a plataformadetransparencia.org.mx Pregunta Infórmate Es tu derecho INAI Radio 620 Teléfono en cabina 5553-4620 5553-9620 Estás escuchando Estado de los Estados Por 620 AM Claudia Rodríguez ¿Cómo te va? Muy bien Lilia Por fortuna Saludos a Alberto A Manuel A Francisco Y por supuesto A todo el auditorio Lilia Muchas gracias Todo bien por aquí Tienes que venir Porque como ya vamos A transmitir por Facebook Para que te conozcan ¿Verdad? Muy bien La conocen a través De MXN Televisión Bueno, sí, sí Pero los que Los radioescuchas Que también son Seguidores de MXN Televisión Que también son seguidores Mira, hasta aquí Hice hablar a tu hermano Porque he estado muy callado ¿Quién sabe por qué No despega? No prende motores ¿No? No se ha quedado Que sale muy raro, ¿no? Pues no, sí Me tiene cara de sorprendido Como que no tengo A punto de pensar Está entre sorprendido Y este Está bien malito, papá Sí ¿Qué comiste? Pues no sé Pero ya tengo Una semana Y ya supimos Que se trata De la pérdida De la flora intestinal Lo que deberías De perder Es la fauna Es una fauna O la fauna La fauna Se comió la flora La fauna Se comió la flora Qué barbaridad Eso sí es gravísimo Bueno, pues Qué bien que te enfermes Por comer Y no por no comer Como quiera Hay su diferencia Hablando de comer Y no comer ¿Qué tal el espectáculo Que están dando Pues Ahora Los grupos parlamentarios De oposición Les digo En la Cámara de Diputados Con este asunto De los salarios mínimos En donde Pues parece que es una burla Al pueblo A mí me queda claro Que es esto Cuando instan Al grupo parlamentario De Morena Al grupo mayoritario A que A partir Del primero de enero Se eleven Los salarios mínimos O se tasen Los salarios mínimos Más allá De los 176 pesos Eso lo propone El PRD Mientras Que el PAN Y el PRI Bueno, pues Quiere que esto Se triplique Pero Para enero De 2019 E insta Sobre todo Pues a que Andrés Manuel López Obrador Dicen ellos Cumpla con su palabra Con su compromiso Hecho en tal año Pero fíjense Lo que dicen Que a mí es lo que Me llama la atención ¿No? Que Que el presidente Enrique Peña Nieto Todavía empujó Aunque ustedes No lo crean ¿Por qué no lo parece? Pues contribuyó Con ese aumento Digno Al trabajo De De los De los mexicanos En cuestión De salarios mínimos Porque dio pasos Históricos Y bueno Pues de eso Alberto Abre muy bien De toda la que Los entramados Que pasaron Para poder llegar A un salario mínimo Que en realidad No quería Ceder el gobierno Pero eso es Una trampa Realmente Muy grande Que Que obviamente Ya la oposición Que sí son oposición Aunque Aunque no lo quieran Ser y aunque les duela Pero con estas Niñerías Presenta La verdad Niñerías Presentándolas Presentándolas En el Congreso Y exigen Para exigir Al grupo parlamentario De Morena Que a partir Del primero de enero El salario mínimo Se dispare Ven nada más Bueno Y yo me pregunto ¿De qué sirve? Vamos a suponer Que estos de la oposición Lograran Y se pusieran Terrunos Si lo que no han hecho En muchos años Lo lograran ahora Y Subiera el salario mínimo Tres veces más O sea Doscientos ¿Qué? Doscientos setenta Doscientos noventa Pesos Hombre Qué padre sería ¿No? Qué padre sería Si De alguna manera Los precios Por lo menos Se conservaran Como esta Pero eso no va a pasar Si Sin Sin haber aumento Todos los días Vemos Productos Que ya elevaron Sus precios Todos Todos Sin excepción Día con día Un día puede ser El frijol Otro día puede ser El azúcar Otro día es el jabón Otro día es el papel de baño Otro día son las servilletas Otro día es la catsup Otro día es El melón Otro día es la leche Otro día son las naranjas Oye Las papas a treinta y seis Pesos el kilo Es una Es una vergüenza Esa Aguacates a ochenta Pesos el kilo ¿Qué es eso? Bueno Si todo esto Lograra Un control Una estabilidad En los precios Pues a lo mejor Eso te podría permitir Decir Hombre pues Qué bien Porque Van a poder comer Un poquito mejor En mi casa Pero eso no va a ser Cierto Van a aumentar El precio De los pasajes Van a aumentar Los tacos de canasta En la calle Las tortas Las cuotas que piden los policías Por dejar vender Los ambulantes Todo Y entonces Eso no va a servir De nada O sea No va a sacar A nadie De la jodidez Mientras no exista Una Un programa integral Que no solamente Vea los ingresos Sino los egresos En qué te los gastas El control de precios Esto de De la Oferta y la demanda Pues es una ley Que yo no me he encontrado En ningún lugar Alguien se le ocurrió Y es lo que ha estado Manejando durante Mucho tiempo Y haciéndole Al tío Lolo Porque Una cosa es El libro de mercado Y otra cosa Es que tú No tengas Marcados precios Precios Así como los precios De garantía Que los tienes Que manejar Para el campo Les guste O no les guste Porque por desgracia Pagan la producción Del campo Abajo De cualquier precio De garantía Y tienes que Establecer No sé Una cadena De 200 productos Que deben tener Un precio Mira a mí Uno de mis vecinos Que se cambió Y que además Es un hombre Que vive muy bien Con su familia Y ha hecho Mucho dinero Decía que México es un país Bendito Después El temblor Él llegó Es extranjero Era Creo que ya Se nacionalizó En fin Compraba Botones En Europa Botones preciosos Preciosos Exclusivos Puros botones Entonces aquí llegaba Compraba Algodón Celas de algodón Blancas De colores Muy bonitos Muy atractivos Pero finalmente Pero finalmente Algodón Tenía un portador De blusas Copiaban Algunos modelos Le maquilaban En El Chagualcoyo En estas áreas En estas áreas Del Estado De México En donde se instalaron Las costureras De San Antonio Y metía Sus botonzotes El costo total De cada blusa Incluyendo Los botones La transportación De telas El regreso Ya del producto Terminado El pago Del portador De todo De todo Era de 230 260 pesos Él se las vendía A Liverpool En 2.800 Y Liverpool Te vendía Cada blusa 100% De algodón De diseño Exclusivo Entre 3.800 Y 5.000 pesos Y decía Que ningún país Del mundo Me permitirían Tener estas utilidades Nunca Así trabajan Aquí Ahí es a donde Te explicas Bueno es que Llegó con una mano Adelante Y la otra atrás Y en En 2 años Se hizo multimillonario ¿A quién le robó? No Este gobierno Te lo permite todo Porque como así Multiplican ellos Sus capitales Pues no ponen Ninguna opción Entonces Eso mismo hacen Cuando compran Las cosechas Por adelantado Ya te están Comprando Las naranjas Desde la siembra Cuando ellos Ya las van a vender A lo que les da La gana A lo que les da La gana Un precio De cosecha Y ellos Siempre Siempre ganan Así es Y eso Entonces Ese control De precios Mientras no exista Lo demás Es como tú Dices Claudia Una burla Yo quisiera Yo quisiera Suscribir Y resaltar Esta parte Que comenta Claudia Como una trapa ¿Por qué? Producto De las últimas Dinámicas De la economía Y sobre todo De las previsiones Que se están haciendo En la economía Norteamericana Se prevé Que el año Que entra Tengamos Un nivel De inflación De entre el 4 Y el 5 Dependiendo De las medidas Que se adopten Este nivel De inflación Sería mucho mayor Al que se ha observado En tiempos recientes Si a esa perspectiva Que tienes En la economía Le aumentas Un incremento De salarios mínimos Lo importante No es tanto El salario mínimo Como tal Sino El que es Un indicador Precisamente Por ejemplo Para fijar precios En determinados Productos Si esta cadena Se completa Y se da Podría darse El caso De que La administración Del nuevo gobierno Se esté inaugurando Con un incremento De inflación Por encima De los últimos 10 años Entonces Y eso Es un elemento Interesante Porque sería De inmediato Utilizado Para atacar Las políticas Económicas De la administración El tipo De gasto Que se esté Realizando En fin Creo que habría Que reflexionar Bien En que es Lo que está Planteando La oposición Porque no es Tanto el hecho Del salario mínimo Si lo vemos En este contexto Si puede ser Como dice Claudia Tinalmente Al menos Hay un juicio Una trampa Una trampa De desprestigio Para una administración Que se está Iniciando Y que se está Tendría Indicadores De los famosos Indicadores Que les preocupan Tanto Que son los Macroeconómicos Indistintamente De los niveles De pobreza Que tenemos En lo individual Pero vamos Estas cifras Macroeconómicas Siempre importan Siempre son Muy apreciadas Por los comentaristas Respecto De la conducción De la economía En el momento Que empezáramos A tener eso Yo les aseguro Varios medios De comunicación Empezarían A generar Toda una serie De comentarios Alrededor de La hiperinflación Que está propiciando El régimen Tantres Madre Seguro ¿Qué pasa? No vamos al corte Pues sí Son hiperinflacionales Los cortes Probamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? H-X-E-N-K Radio 620 ¿Sabes qué hay allá? Ahora que sacan Haciendo desde Durango 341 Colonia Roma Con la capital federal De la república Estación piloto De Cadena Rafa Te invito a pensar ¿Qué significa ser humano? Date la oportunidad De conocerte Aceptarte Perdonarte Y amarte Escucha El alto valor De ser persona Dentro de los espacios Noticiosos De Radio 620 AM Estéreo Reflexiones Para vivir Todos los días Descúbrelas Radio 620 Presenta La música La música que llegó Para quedarse 100 selecciones musicales Reunidas en 5 CDs De colección Con lo más selecto Del catálogo de oro De esta emisora De 20 en Durango 341 Colonia Roma De lunes a viernes De 10 a 7 Y los sábados De 10 a 2 de la tarde La música Que llegó Para quedarse Una colección Con el sello Distintivo Radio 620 Restaurante Cafetería Veneciano Deliciosa cocina México-Italiana Con 60 años De tradición Murrier 350 Casi esquina Con ejército Nacional Colonia Polanco Increíbles promociones Todos los días Paquetes de desayuno Menú gourmet 24 tiempo Pizza Pasta Mola Y mucho más De lunes a sábado De 7.30 de la mañana A 10 de la noche Murrier 350 Casi esquina Con ejército Nacional En Polanco La hora de la verdad Ha llegado A todo lo largo Y ancho Del territorio nacional Oye, oye, oye ¿Qué te pasa Esa frase es mía? No te enojes Esta es una invitación Para que escuchen A partir del 30 de septiembre La serie del rey De la liga mexicana De béisbol Solo por Cadena Raza Radio 620 Y razadeportes.com Donde el béisbol Llegó para quedarse Radio 620 Teléfono en cabina 55 53 46 20 55 53 96 20 Estás escuchando Estado de los Estados Por 620 Por 620 Muchas gracias a Miguel Corona A Luis Rafael Arroyo A Tania Fernández A Esquivel Cruz A Elmero Mero Pues que están viendo Nuestros ya cascadones rostros Y mire usted Hace un momento Es una ausencia Que nos tomamos Para salir A darle un trago Al café Dos fumadas Un cigarro Y destirar Tantito las piernas Y vernos la cara A otros ¿Te fijaste lo que dijiste? Ahora sí Nos van a matar Pero bueno Así estamos Estamos con Con esta situación Que yo creo Que no hay que Temerle al gobierno De López Obrador Sino A la perversión De los partidos De oposición Porque ellos Ya han gobernado Han tenido Oportunidad De hacer Sus trueques Saben Por donde Le entra Aguacoco Mi gafón Al bolillo Y entonces Sobre eso Trabajan Y bueno Esta nueva Agrupación Que por cierto Sabemos Que está Haciendo Manuel Fabio Beltrones Con El principio Con los diputados De la legislatura A la que Perteneció Y en las 62 Y bueno Yo creo que Esto se va A ampliar Va a crecer Y en donde Dice bueno Pues nada más Tenemos que Limitarnos A aprovechar Los tropezones Si no hay Mucho que hacer De tropezones Va a haber Y muchos Entonces Pues ahí es En donde Pese A lo tantas veces Comentado Sobre si El pey Era un cadáver O no Pues Habrá que ver Hay quienes Saben mucho De estos movimientos Políticos Y Lo van a usar ¿No pasa? Claro Tú has estado Muy callado Debes traer Algún tema ahí Fuerte Y no quieres decir Nada ¿Cómo que un tema fuerte? Si algo Te estás guardando Háblame una vez Guadalupe Guadalupe Mejor Mañana volvés No Mejor nos dices A ver No Ningún tema ¿Cómo no? No Ningún tema ¿Verdad que se le nota Al batorado? ¿A poco no? Sí Pero es una Una tenebra Sí Sí Y grande De una vez No puedes dejar No puedes dejar A la gente Este Sin saber No pues Vamos a mantener La expectación Hasta mañana No Sí No Francisco No te lo vamos A permitir Mande Claudia Algo sabe de Peña Nieto Además de Ya Algo sabe de Peña Nieto Algo que seguramente No salió en el OLA Ándale ¿Verdad? A lo mejor No se va a ir a vivir Al Estado de México Después de salir ¿No Paco? ¿Puede acabar En una Bartolina? ¿Puede acabar En una Bartolina? ¿Será? Pues Es lo que merece No inmediatamente Pues es lo que merece Y lo que la gente Está pidiendo A gente Yo al respecto Quisiera Retomar Un comentario Pues mira ¿Sabes qué? Que se vaya Que no lo metan A ninguna Bartolina Pero que le quiten Todo lo que se llevó Que lo dejen Viviendo El salario mínimo Y a ver ¿Qué hace? A ver si la gaviotita Lo sigue a su desgracia Porque ya tiene su dinero Ella puede regresar A actuar A la televisión Ya vive en Miami ¿No? ¿Eh? El día de hoy Y antes de entrar al programa Estamos comentando Una nota En donde Señala un medio De circulación nacional No, no, no No, no Circulan en la capital Del país Que al interior Manda 20 Que en plan ¿Eh? Ok O 10 Perfecto Dice el periódico Reforma Que hay una Que se descubrió Una red de 11 empresas Las cuales fueron usadas Para desviar 164 millones De pesos De la Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial y Urbano En tiempos de Rosario Robles La característica De estas empresas No solamente es Un modelo complejo De operación Financiera Sino que las mismas Estaban vinculadas O se les asocia Con este Eh El desvío De Javier Luarte Al gobierno De Veracruz Lo que comentábamos Lo que comentábamos Es el grado De sofisticación Que se desarrolló En esta administración Para poder Desviar recursos Con esquemas Financieros Complejos Y para poder Desviar Cantidades Millonarias Como es esta Última Recordemos Que no es La que se había Denunciado Anteriormente Sino es una Nueva red O sea Es otra red Diferente Que este Se destinó Para estos 164 millones Porque estaba La anterior Que tú recordarás Se mencionaba Que había participado El sistema De radio y televisión De Quintana Roo Entonces Este Vamos encontrando Una tras otra Estas redes De complicidades Para desviar Los recursos Públicos El propio Perico Reforma Habla de la red Chiapanica Lo que te haría Suponer Que está también La red Veracruzana La red Oaxaqueña La red Oaxaqueña La red Hidalguense De la cual Ya tuvimos Muestras Con el sistema Radio y televisión De la identidad La red Nayarita En todas partes Hicieron esto Para sacar Millones Y millones Y millones De pesos Del presupuesto Y engañar Señalando que Se lo daban A la gente Que más lo necesita Con estos Programas sociales Que únicamente Se aplican Cuando están Próximas Las elecciones Una forma Más de comprar La voluntad Pública Imagínate Con todos Estos millones Cuántas casas Podrían haber construido Digo Para sacar A la gente De la pobreza Patrimonial Cuántos campos Se hubiesen Reverdecido Con todo Con todo ese dinero Es que Solamente Se castiga El El monto Económico Y finalmente El monto Económico Lo resuelven De manera Posterior Con que Bueno pues Con que Devuelve El 10% El 5% Una baba Aquí pueden salir Con que Recuperaron 40 millones Y ya se sienten Felices Y además Toma en cuenta Que hasta hoy Estos delitos No son graves Hay una iniciativa Presentada Al fin de semana Anterior Por el senador Monreal Ricardo Monreal En la cual Entre otras El peculado El desvío De recursos Públicos Ya se contempla Como delito Grave Y merecen Por lo tanto Presión oficioso Pero además Tendrían que agregar El daño Que se le causa A los ciudadanos Todo el retraso En el que hacen Caer a los pueblos Merced de estas Ambiciones Y de estos desvíos Ese es otro daño Y yo no sé Si entra dentro Del daño moral Dentro del daño Patrimonial Donde se afecta A millones Ahí debe hablarse De traición a la patria Y ese es un delito Por el cual Enrique Peña Sí puede ser juzgado Con todo Y que traiga todavía El sopilote En la banda presidencial Encima Traición a la patria Están traicionando Pues a quienes Contribuimos Al erario público Y de eso Te quiero platicar Un ratito Contribuimos Al erario público Ya ves como si Trae cosas atoradas Ahorita me acuerdan Me acuerdan Sí, sí, sí Ajá, ajá Pedí mi devolución De impuestos Y lo que me mandan Es una auditoría Claro Es que tú no tienes Esas cosas sofisticadas No, no, no Y Es como debes Dos mil pesos de luz Y van y te la cortan ¿Verdad? Oye, y me lo dice Las grandes empresas Tienen sus ingenieros Me lo avisa el SAT Justo el día Que como con un amigo Que me dice No hombre Para qué pagas impuestos Yo te recomiendo Una empresa Que te da las facturas Se me hace Que voy a ir Por la ilegalidad Como estos tipos No, no creo No me voy a ir Por la ilegalidad Pues Si hay Castigo hasta de cárcel A quienes Se vaden impuestos Por el daño Que se provoca Al no estar cumpliendo Con tus obligaciones Fiscales Y lo que afecta Al país En cuanto A sus ingresos Pues a estos ¿Cómo les tendría que ir? Porque Repito No se trata solamente De los pesos Y los centavos Es el retraso En el que te Uten ¿Cómo es posible Que entidades Como Guerrero Que tienen Pues cuestiones Turísticas Ingresos Por varios lados Bueno Hasta las actividades De la sierra De la amapola Les dejan dinero Negro Pero se los dejan Mientras en Estados Unidos Su dinero negro Lo utilizan también Pues para Ampliar Sus dominios Para Cuestiones De esta naturaleza ¿No? Hacer guerras Y ampliarse Y conseguir petróleo Y que finalmente Pues serán Todo lo ilícito Que quieras Pero son para su país Aquí ¿Qué se hace Con ese dinero negro? Son incapaces De En las circunstancias De mayor Escasez Económica Oye Sacarle una foto A un cadáver Ponerle un número En ese número A sentar Cuando se recogió Donde Que se hizo En una libretita De estas Con una pluma Escripto Con un bolígrafo De apeso Y anexarle Una foto Y mientras Pues enterrarlo ¿Qué vas a hacer? Y ponerle El número De la fosa Donde está Y bueno Pues si alguien Viene a identificar Cadáveres Y todo lo demás Pues ofrecerle La fotografía Por lo menos ¿Qué es eso De que la gente Ande buscando ahora Si sus parientes Estaban en los Refrigeradores Ambulantes? ¿Por qué? Porque no hay Ningún registro No hay nada Oye Lo que no hay Es Lo que me decía El señor este De Mezahualcóyotl No existe Voluntad política Para trabajar No hay tampoco Humanización Entre los que están Trabajando ahí En el SEMEFO Bueno Oiga mire Vamos haciendo Unas fosas ahí Este Muy rústicas Este Pues no les ponemos cruz Porque quién sabe Qué religión Practicarían Pero si vamos a ponerle Un pedazo de madera Con un número Y el número Va a estar aquí En esta libretita Junto con la foto Fíjate que hoy Aurelio Contreras Oye ¿Qué es eso? Quien colabora en Índice Político Nos habla de un Seguramente Mexiquita Un tal Roberto Cabrera Que es el comisionado Nacional de búsqueda De personas Y nos habla Aurelio Contreras De un papelón Que fue a hacer La semana pasada A Veracruz Pues resulta Que se apersonó Ahí donde El gobierno De Yunes Dijo que hay Cuando menos 175 cadáveres En fosas clandestinas Y Junto con el fiscal Veracruzano Pues se tomaron Unas fotos Ahí para Para decir que estaban Trabajando Y Estos sonrientes Aparecieron ahí Sobre Sobre el terreno Donde están Las fosas clandestinas Y publicaron Esto en sus redes sociales ¿Qué barbaridad? Esto es Un día de Camposanto Escribe como título Aurelio Contreras En el índice Político Esto de Guadalajara Por ejemplo Nos indica Que Las fosas clandestinas ¿Quién sabe Si son de las marfias O son del gobierno? Porque en un chico rato A ver Pues háganse Ahí una Una excavación Lo vimos en Morelos Y había entre los Los camiones En Morelos Se lo hicieron En Morelos Se lo hicieron Enterraron a todos Los que ya Les caían en el CEMEFO Sin identificación Alguna Fueron y lanzaron Los cadáveres A una fosa común Las fosas de Coahuila De los Moreira Son célebres Los anuncios comerciales Así otra vez Radio 620 El PT Seguirá de tu lado Fue mucha la confianza Depositada en el Partido del Trabajo La cual Se traducirá En respetar Y honrar El mandato del pueblo El cambio Que tanto anhelamos Asumamos juntos El reto Que representa La nueva etapa De México Participa Acércate al Partido del Trabajo Vamos a cumplir Lo prometido No te vamos a fallar El PT Está de tu lado Oye ¿Cómo es tu novio? A veces es lindo Es tierno Solo que pues Cuando le sale Su lado De mala onda Es Celoso Agresivo Es otro Ya no sé qué hacer Actúa Actúa No dejes que te haga daño Pide orientación Y ayuda Al 01800 Háblalo Por una vida Libre de violencia Instituto Nacional De las Mujeres Yo voy a ser empresaria Yo estoy aprendiendo A tocar la guitarra Para estar en muchos conciertos Seré escuchando Los adolescentes Tienen mucho por descubrir Y la Semana Nacional De Salud De la Adolescencia Del 17 al 21 de septiembre Les ofrece servicios Orientación Prevención Y diversas actividades Educativas En materia de salud Porque ser adolescente Es bueno Pero adolescente Y sano Mejor Acude a tu unidad De salud Secretaría de salud Gobierno de la República Este programa es público Ajero a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Imagina despertar Y que tu cuarto Este lleno de basura Que cuando estés cocinando Una bolsa de plástico Te cubre el rostro Que cuando quieras comer Tu cereal favorito Floten popotes en la leche Te gustaría vivir así A nuestras especies marinas Tampoco De acuerdo con la ONU Cada año 13 millones de toneladas De plástico Llegan a los océanos Por nuestros marcas Sin plástico está bien Secretaría de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Gobierno de la República En México Los derechos laborales Son para todas y todos Todas las personas Tenemos derecho A trabajar en un ambiente Libre de violencia Hostigamiento Y acoso sexual Y en condiciones de igualdad Si tus derechos laborales No son respetados Acércate a la Procuraduría Federal De la Defensa del Trabajo Profedet Aquí te orientamos Y apoyamos Nuestros servicios Son gratuitos Visita www.gob.mx-profedet Secretaría del Trabajo Y Previsión Social Gobierno de la República Una sala de cine En Campeche Tiene 360 asientos Sí, 360 Pero la tarde del martes Solo se ocuparon 216 ¿Qué porcentaje de asientos Se ocupó? ¿40? ¿66? 4 De cada 10 estudiantes De sexto de primaria Han adquirido los aprendizajes Clave de matemáticas 60% ¿Y tú? ¿Conoces el estado De la educación en México? Nosotros sí Instituto Nacional Para la Evaluación De la Educación Evaluar Es para mejorar Radio 620 Teléfono en cabina 5553 4620 5553 9620 Estás escuchando Estado de los Estados Por 620 AM Nada y también que anula La elección en Coyoacán Y ahí va otra vez María Rojo Sí, seguramente Repetirán Manuel Negrete Y María Rojo Como contendientes En Coyoacán Y falta Puebla, ¿eh? Sí, Puebla Están llegando Los paquetes Apenas en este momento De la General Electoral Del Poder de Judicial De la Federación Se recontarán Voto por voto Casillo por casillo Pues sí Yo no sé Si realmente Sea que Este señor Barbosa Se quiso curar En salud Con decir que Se habían estado Todas resguardadas Ahí Que algo había Que tal y tal Pero me parece Que esa elección A ojos cerrados Fue un cochinero Bueno Pues nada más ¿Quién operó El señor Rafael Moreno Valle? Sí, es que esa elección No se puede medir Por resultados En actas de escrutinio No Oye, la mañana En un programa de radio De Ricardo Rocha Decía que Un eurodiputado Que vino como observador Y que le correspondió Ir a Puebla Pues regresó Muy, muy asustado Allá Y comentó Parecía que estaba En Kosovo Dada la violencia Del día de la elección Un eurodiputado Bueno, imagínate Y luego Lo de los guachicoleros Mezclado ahí Con este señor Moreno Valle Bueno, en su momento Alentamos aquí Que Guanajuato Estaba muy mal Cuando no salía En todas las primeras planas Hombre Eran de las entidades Ya relacionadas Junto con Guerrero Y todo Y inclusive A mí me Me preguntaron El editor Del diario Por esto Que este Que había En el Guanajuato Que no Un hombre Guanajuato Está sembrado De pieza A cabeza Fíjate que Uno de los pocos Medios libres De Guanajuato El portal Zona Franca De Arnoldo Cuellar Pues hoy Deja de existir Prácticamente Porque Por instrucciones Del próximo gobernador Los socios Empresariales De este De este portal Pues Decidieron Comprar todo Incrementar el capital Y cumplirle todo Al periodista Arnoldo Cuellar Hoy uno de los pocos Medios libres De Guanajuato Deja de existir Zona Franca Pero ven Nada más De cadáveres Ya ¿Qué pasa? Es que no quieren Que haya Ese tipo de información ¿Por qué daña Del centro Fox Seguramente Dice Rubén Pinto Que es más importante Que Peña Nieto Se vaya a despedir De Nueva York De sus amigos Que atender A los afectados De Sonora Y Sinaloa Mejor don Rubén Que no vaya Nada más Va a estorbar Dice el señor Esquivel Tú es que pongamos Horizontal el teléfono Para aprovechar Mejor el espacio Tania Fernández Qué gusto Verlos y escucharlos Rafael Romero Saludos Lupita Castillo Qué hermoso verles Y oírles Buen inicio de semana El señor Tate Dice que ahora Que hablan Del nuevo aeropuerto El por qué No quieren que se haga Otro de Santa Lucía Es porque Esos terrenos Pertenecen a los dueños De la Universidad La Salle A estos no les importa El país Sino a los terrenos Económicos Toma mucha gente Que no les importa El país El mero mero Excelente Que transmita también Por fe Sus felicidades Y enhorabuena Miguel Corona En vivo y en directo A todo el país Me reyerbe el bucha Al enterarme del caso De una persona Esperando operarse En un cárcel de mama Desesperada Recurre a su ahorro En las Afores Como solución La respuesta es que No puede retirar nada Porque esos recursos Están invertidos En la construcción Del nuevo aeropuerto De la Ciudad de México En Texcoco Hay hijos de su mal dormir El gas Para un tanque estacionario Hace unas semanas Costaba 9 pesos el litro Hoy ya rebasa Los dos Dice don Raúl Gómez Que la construcción Del nuevo aeropuerto Ha sido una aberración Y una imposición Del autoritarismo Del gobierno peñista Dice que en el semanario Proceso número Dos mil cinco treinta y uno Del tres de septiembre De dos mil diecisiete Se habla de que Es un negocio Transeccional Guillermo Callejas Y lo que pasa es Se le están poniendo Un cuatro a AMLO Por eso es que Se queda varado En el aeropuerto Edith Shevier Encontró el hilo negro Jorge Rosas A poco Polo Garza Hay que buscar una solución A la sociedad mexicana Criminalizada La tarea es de todos César Rodríguez Dice que se fracturó El hijo de López Obrador Y lo atendieron En Médica Sur ¿Cuál la austeridad Y qué el seguro? Puros cuentos ¿Qué opina la mesa? Vamos por partes Eso sí ¿Qué opina la mesa? Quiere clara de esto Bueno Resulta que Somos funcionarios públicos Ya no vamos a tener Seguro de gastos médicos No vamos a tener Nada por el destino De estos lujos Que se daban Todos los demás Tenemos ciste Muy bien Mi hijo se fractura Pero yo sí tengo dinero Para llevarlo a la mesa El chiste está Que sea de mi dinero O sea Yo lo puedo llevar Al hospital privado Que yo quiera Si no tengo dinero Pues no me va a quedar Otra más que llevarlo ahí Porque ya no va a haber Manera de que el erario Pague la fractura De mi hijo Pero si yo lo tengo Como lo debe tener Su mamá Como lo debe tener A lo mejor ahorrado El propio López Obrador Él lo puede llevar A Hilton Si quiere Con su dinero Independientemente De que los hospitales privados Tienen la obligación De atender a niños Fracturados gratis Ah Fíjate Eso yo no sabía Es una obligación Legal De los hospitales privados Ah bueno Pues si a su hijo Le duele una mano De las fracturas Para casos graves Traumáticos De los niños Están obligados Los hospitales A tener El más cercano Mario Carreón Y se me sumo A la denuncia De la señora Y el hospital Yo acudí a la clínica Con el derecho del IMSS Y ya me corrieron Porque me dijeron Que estoy bien Resulta que ahora Se van a ahorrar El presupuesto De operaciones Para el aeropuerto Y han reducido Las operaciones Así es Marquín Coronado Sí, qué gusto Saber que ya podemos Verlos Es un regalo Para nosotros Sus radioescuchas Muchísimas gracias A José Luis Gutiérrez A Carmen Limas Gómez A Moisés Ríos A Samuel Ruiz Aguirre A Pedro Méndez A Edith Schiener Y Paco Nos tenemos Sí, la señora Jauregui Mañana Con mucho gusto Alejandro Rodríguez Iberia Morales En la producción Saúl Peña Y el roto autista En la dirección De información La agencia Al momento Que dirige A Bernardo Martín Junior En los controles Esaúl Granados En el soporte técnico El ingeniero Gilberto García Asistentes de producción Alfredo Villavicencio Y César Villaparca Señores Manuel Solares Muchas gracias Buenas tardes Buenos días Alberto Pérez Muchas gracias Soy Francisco Rodríguez Que tengan un muy buen día Y los estoy viendo por Facebook Ah, que bueno Soy Francisco Rodríguez Buenas gracias Y muchos, muchos días Muchísimas gracias Por el favor de su atención Esperamos contar con ella El día de mañana Y se supone Que yo tenía Dos semanas de descanso Señor Rodríguez Sí, es lo que me está llevando Dejé ¿De verdad quieres que me vaya? Pues si quieres Ah, bueno Pues ya con el permiso del patrón Gracias Hasta mañana Esta emisión es pagada Los conceptos vertidos En este programa Son responsabilidad De los conductores Y sus invitados Radio 620 Entra de marchas Plantones Y la realidad El proyecto de capital Un servicio de Radio 620 Y la Secretaría de Seguridad Pública Del Distrito Federal Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Es un gusto saludarlos Iniciamos el reporte No, pero mañana Esto fue Reporte vial 620 Septiembre Mes de la patria XENK Radio 620 Transmitiendo desde Durango 341 Colonia Roma En la capital federal De la República Mexicana Estación piloto De la gran cadena raza La Sociedad Latinoamericana De Investigación Médico-Científica Y Alternativa AC Y el doctor José Antonio Rojas Sanquinés Presentan Excelencia América, México Un programa de orientación Hacia un estado óptimo De salud ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias Por estar con nosotros A través de Radio 620 En este su programa Excelencia América Donde ponemos la tecnología Al servicio de su salud Yo creo que nada más Hay que mostrar la parte De las bocinas Para que aprenda un poco más Para que salgamos Con el audio Desde la bocina de Para que aprenda Hola Hola a todos Adiós a todos Tienes que chequear La parte de De la bocina De bluetooth Pues quiero como Todos los días Si es que tengo que Ahora no la encontré Oye Para que nos metamos Por este No la metamos Por la salida De audífono Sino por la parte De Permiso de publicidad Está nombrada finalizar Número 68 En la colonia Azul Es el 053-30-06-00